Hágale la rueda a Juana El ritmo que la pura sabrosura Muévete mi negra que tú eres candela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueves tu cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para bailar el ritmo te tienes que mover Igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo baile a la Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Hágale la rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos hará hasta sudar Baila este ritmo que la pura sabrosura Muévete mi negra que tú eres candela pura Porque bailando tú eres reina donde quieras Con esa gracia con que mueves tu cadera Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para bailar el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Mira, 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 mira como se mueve Mueve, Juana, arriba Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas